Otro método muy seguro y eficaz es el DIU o dispositivo intrauterino, que es un aparatito que se coloca dentro de la matriz y evita el embarazo. Después del parto es el mejor momento para colocarlo. ¿Tiene algún riesgo este método? No afecta a su salud y puede pedir que se lo retiren cuando lo desee. En buen plan, planifiquen. ¡Gracias!